Ay, los manes que no sueltan el billete Ya lo que mi hermano Luigi Ay, que rico, mami No se me hacen el otra civil también en sintonía, ah Sigue la plena bajando mi gente a través del 97.5 de Wax Con las manos arriba, arriba Ey, suelta el money, perro Estás limpio, ah, dale Vamos levantando la mano, la mano, las manos arriba Atención, ¿qué dice? Hombre que no suelta la plata Es gay Hombre que le pega a su guiado Es gay Hombre que se acuesta con otro Es gay Los amigos de Lector, bueno, de Lector Team en sintonía, ¿qué es lo que es mi hermano? ¿Qué es lo que es Héctor, todo bien? ¿Qué es lo que estamos hablando, Dima? Es que se pega a su guiado Original Dima en sintonía Con otro Aló, mi hermano, ¿cómo está? Bueno, yo me siento bien, gracias a todos ustedes, a todas las personas que me han acompañado aquí también Ok, mi hermano, pues, ya No es mi amigo, loco, esto es pegado solo, loco Oficial Ey, bueno, manameño Patronales Tiempo de Demetria Pueblo Panameño Panamá arriba Hoy de 3 a 6 Vamos a fomentar una hena Voy a, voy a esperar mi casa de cerveza Oficial, loco, yo soy cervecerío, una hena Primo Ey, 10-4, Pueblo Panameño Diga lo que quieran que a mí no me importa Anden con quien se llama que a mí no me importa De toda manera digo a mí no me importa No me importa No me importa Diga lo que quieran que a mí no me importa Anden con quien se llama que a mí no me importa De toda manera digo a mí no me importa No me importa Sábado 19 de agosto Homenaje a discoteca Magic en Congo Open Bar Chicas gratis hasta las 10 de la noche Te invito a la Fuerza Varela Para Matatú y Super Cool Super Cool Un respeto para León de la Musca Con más huevos De parte de Fragancia Demencia Que poquería Los bochinchazos Vispe, para León de la Musca Vispe, vispe, vispe Para León de la Musca Con Mofaya De parte de Fragancia Demencia No lo había cogido Está mal